Los saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Mi nombre es Horacio Ramírez Verdadero y me acompaña Melan y Servín. Esto es Radio Continental. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Le quiero hacer una aclaración sustancial antes de que comencemos. Yo estoy tomando contacto con la familia de Ramírez, la supuesta víctima, no del señor Sena. Corrijo entonces, corrijo entonces. Lo escuché y el contacto que tiene mi equipo que en este momento está en la provincia de Corrientes. Uno de mis abogados es con un familiar directo de la señora. Hasta el momento desaparecido. No con la persona que está imputada. Ah, está claro entonces. Está corregido. Entonces va a representar a la familia de la víctima. Voy a decir, no. Estamos en conversaciones desde la tarde. Todavía no hemos llegado a un acuerdo. Es más, estoy dando contacto con la mamá en estos momentos, sobre estas horas. Con Gloria. Exactamente, con Gloria. Doctor, dígame, ¿qué puedo haber estudiado del caso desde una magnitud importante? Con toda la prudencia que me merece la situación, ante la realidad de los hechos que están investigando, se imagina que tengo que estar frente a las actuaciones. Estamos en un caso de desaparición, más allá de las conjeturas y las convicciones que se avanzan sobre comentarios o hechos. Sí. Estuvieron hasta un día o no del día de ayer, escuchando testimonios y declaraciones ante la autoridad judicial. Alguna avanzada. Uno de mis abogados, el doctor Trujillo, que está en Corrientes, me ha hecho llegar en las primeras horas del día de hoy. Y ya que trabajé interdisciplinariamente, que trabajé dentro de los escenarios donde fueron escuchadas o he visto esta persona en los últimos tiempos. Con los teléfonos tienen que hablar, como decimos nosotros, hay que peinar finamente los teléfonos, pero hay que trabajar aceleradamente. El tiempo que pasa es que la verdad que huye, como decimos nosotros, en el hecho penal. Sí. Y en estos casos en particular, donde el equipo tiene una gran experiencia, es necesario trabajar padariamente con la justicia, pero a paso firme y rápido. Sí. Y en este primer contacto con la familia, ¿cuál fue el interés? Es decir, la familia hoy está representada por un abogado, tiene representación legal, ¿verdad? Entiendo que hay una colega, yo he hablado con una colega, una doctora de su provincia, que está acompañando a la mamá en estos momentos. Sí, Karina Gómez. Exactamente. La doctora Gómez, que generalmente nos anunció el día de ayer entre las diligencias hasta la última hora. Y bueno, lo que he contactado con ella, por el momento prefiero mantenerlo en reserva porque tiene que ver con la investigación misma. Está claro. ¿Y por dónde comenzar, doctor? La entrevista con el fiscal de la causa, ver los últimos escenarios, ver dónde se avanzó con los teléfonos celulares y algunos testimonios estratégicos de la relación personal y familiar que era hasta hoy desaparecida. Pero muy aceleradamente. Claro, claro, claro. Y a la espera también, en el transcurso de los días, del resultado de los estudios del peritaje sobre... Bueno, eso es sustancial. Por eso decía que esperaba mantener reserva así. O sea que usted lo dice, es sustancial lograr que aceleradamente se obtengan resultados sobre esos relevamientos que se llevaron a cabo en los últimos tiempos de investigación. Esos relevamientos nos van a dar referencias sobre el posible presidencial o no de la persona buscada en el lugar y en una jerseca indica más del hecho que se investiga. Claro, claro, claro. ¿Quiere decir que usted podría llegar a un acuerdo con la familia con los resultados en manos, la semana próxima, no? La idea es conversar, para poder estar así el lunes, se cerra un acuerdo en el día de hoy y las próximas horas. Sí, sí. Ahora, lo que dije bien es que parte de su equipo ya está en corrientes. Dos colegas de mi equipo están trabajando en una causa de corrientes y podrían hacer de avanzada en el fin de semana. Nosotros trabajamos en todo el país. Tengo dos miembros de mi equipo y justamente un equipo del área de domicilio están trabajando en la provincia de corrientes y es un tema de investigación ya hace ocho días. Miguel Ángel, con su experiencia, quería preguntarle si, antes de que se contacten con usted, ¿no? ¿Cómo ha visto, cuando vio este caso en todos los medios, ¿no? Tanto locales, provinciales y nacionales. Mire, yo trato de que no me contamine en los aspectos secundarios o colaterales, en las cuestiones políticas. O sea, intentamos que en estos casos donde hay gente a la norma social, terrible, a la norma social, centrarnos subjetivamente en el hecho cruel, en el hecho de investigación de un posible homicidio o una desaparición. Y manejarnos con prudencia, no llegar a conclusiones fatalistas sin perderse las manos. Uno ve clamor en la decisión de una sociedad que marcha en busca de justicia, como le ha pasado a ustedes. Lo que tratamos nosotros es cruzar a esa realidad y no mezclarnos con la cuestión política. En este momento, lo más importante es ser profesionales independientes en la investigación. Nosotros tenemos una subida experiencia y hemos atravesado ya de un lado o del otro, sea de la querella o de la defensa. En este caso sería por parte de la querella. Lo importante es no dejarse arrastrar con otros intereses que no sean puramente la investigación. Y servirnos, en el buen sentido de la palabra, de lo que ha hecho el Ministerio Público Fiscal, escuchar a los actores ver el trabajo policial de investigación y ahora ver el trabajo judicial, fundamentalmente. El gran problema de todas estas cuestiones es cuando se politizan. Claro. ¿Y tiene algo que ver esto del acuerdo, doctor? Disculpe que se lo pregunte así. ¿El hecho de que el domingo haya elecciones? Para mí no. Para mí es un grave hecho. Estoy una persona que se encuentra ausente, donde sobrevuela en la comunidad un destino trágico. Y me importa un poco la cuestión política. Realmente no tengo la familia que está padeciendo, que está buscando a la persona. Hay un trabajo judicial de la Fiscalía y policías y jueces. Lo demás es cuestión de la sociedad. Es un evento político. Por eso le digo, me ha llamado mucha gente preguntándome sobre ese tema. En la que usted me centra la pregunta. No me interesa involucrarme en la cuestión. No, no, no. Esto es buscar justicia. No es ni de derecha ni de izquierda. Buscar justicia. Está claro. Está claro. Bueno, esperaremos entonces ver cómo... No aspiro a ningún cargo político. Yo no tengo... No aspiro a ningún cargo político. No soy candidato a nada. Yo soy abogado operarista. Está claro. Está claro, doctor. Le agradezco que haga la corrección, ¿no? Por favor. Aparentemente había buena información. No por nada. Podría ser defensor también. Pero en este caso estamos vinculados a la familia de las supuestas víctimas. ¿Puede insistir con esto, doctor? Le pido disculpas. No, no, no para nada. El error. No, no para nada. Usted le hizo una buena fe. Evidentemente en algún lugar... Sí, disculpa. Teníamos trastocada la información. Ya lo voy a... No, no, no. Vamos a insistir con esto. De hecho, un colega suyo en el día de ayer me llamó sobre las veintidósas asegurando la misma hipótesis. Y que no lo oculto. Porque sabe que... Y lo aprovecho. Sí. Sabe que se lo mencionaba a su colega Fernando Burlando también. Ah. Con la representación de la familia, la posible representación de la familia de Strizowski. Puede ser. Pero bueno. No, puede ser. Bueno, le agradecemos el contacto y la aclaración, doctor. No, por favor. Un saludo. Bueno, en todo caso, si colgamos las acciones, ya nos veamos prontamente. Bueno. Sí, mi respeto a usted. Sí, buen día. Encantado, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Miguel Ángel Pierri, posiblemente el abogado de la familia de Cecilia. Insisto con esto y nuestro equipo de trabajo tenía la información de que Fernando Burlando sería quien representa la familia de Cecilia, quien se haga cargo de la representación. Y por el lado del imputado, el doctor Pierri, pero no es así, no es así. El doctor Pierri está en conversaciones con la familia de Strizowski, decía que parte de su equipo en corrientes. Que ya está haciendo una avanzada, que va a hacer una avanzada este fin de semana y que de lograrse así, él estaría lunes por acá. Ahí está.